Esto aquí estás criminal. La ruma es de lunes a lunes, en vivo y en directo. Y DG, muy bien. Qué sopa, 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 qué sopa. Consta, compa y plena, y llegamos entre surras y siempre se va a por mal, descontrol total. Donde pisamos las guayales todas tienen que mirar, descontrol total. Hoy este parking está bien mío, cero violencia y cero pobis Ráfate que a la iguaro por aquí, así es como la pasamos Hoy es bien, lo que ustedes hacen ya lo hemos hecho Sin despecho solo soy sincero, reca con la pieza Si fuimos los primeros, yo estoy rojando, perdón con el derecho Los markings se prenden, los fines no es semana Los fines me shotean y llegan iguales Empezamos en la noche, dorminamos en la mañana Así lo hacemos, pana Cómo es que llegamos en el sol y siempre se va a formar Descontrol total No me pisamos las calles, todas tienen que mirar Descontrol total Hoy este parking está bien mío, cero violencia y cero pobis Ráfate que a la iguaro por aquí, así es como la pasamos Las calles me miran y como me admiran Lo man es que me mira y se le nota la envidia Si no quieres perder, mejor amarra a tu chica Que puede ser que conmigo se dé una pérdida En la discoteca la iguaro por aquí, así es como la pasamos Los míos, ok James, lo que ustedes hacen ya lo hemos hecho Sin despecho solo soy sincero Recagú la piensa, si fuimos lo primero Yo estoy rojando, perdón con el derecho Los markings se prenden, los fines no es semana Los fines me shotean y llegan iguales Empezamos en la noche, dorminamos en la mañana Así lo hacemos los pana Cuando llegamos a que eso no siempre se va a formar Descontrol total Donde pisamos las llaves todas tiene que mirar Descontrol total Cero ponencia y cero pobis Ráfate que a la iguaro por aquí, así es como la pasamos Y esto es bomba y el camaleón Ahora mismo no hay plena como esta Mira, mira, el poeta, junto a quien, el camaleón Gracias por ver el video